¿Qué prueba me hago para saber si tengo dengue? Bienvenidos a un nuevo video. Esta es la pregunta que se escucha muy seguido actualmente, ya que los casos de dengue se han incrementado en un número muy elevado y sobre todo dengue con signos de alarma. Pero bueno, muchos pacientes acuden al laboratorio clínico y dicen quiero hacerme una prueba de dengue. Entonces, es muy importante mencionar y que los pacientes conozcan que en sí la prueba de dengue no es tan importante. Más importante es saber cómo está comportándose la enfermedad en sí, si es que se tratara de un dengue. Para eso está la biometría hemática. Es muy importante conocer que el dengue es una enfermedad sistémica causada por un virus que se transmite por la picadura de un mosquito hembra del género Aedes. Por eso es muy, muy probable que en las épocas de lluvia exista mayor número de casos de dengue, sobre todo en climas tropicales o subtropicales, donde está presente este mosquito que puede actuar como vector. Es importante conocer que muchos países en ciertos años como Uruguay no registraban casos de dengue, pero sí registraban presencia de este mosquito. Otro país que no tiene registro de casos de dengue es Canadá. También no registra la presencia de este mosquito. Las pruebas para detectar si una persona tiene dengue o no, se utilizan básicamente dos pruebas. Una prueba que detecta antígenos. Antígenos es una parte del virus, material genético del virus. Lo ideal y lo que siempre hemos estado aplicando por muchos años en el laboratorio clínico es que estas pruebas NS1 debemos aplicarlas a partir del tercer día de haber estado con síntomas para que tengan mayor eficacia y validez. Mientras que las pruebas basadas en la detección de anticuerpos, ya sea anticuerpos IgG o anticuerpos IgM, lo ideal es ya hacerlas a partir del cuarto, quinto, sexto, hasta el octavo día, para detectar. Bueno, hoy en día vienen pruebas en dúo, es decir, pruebas tanto para detectar el antígeno como para detectar el anticuerpo. Siempre lo ideal es utilizar esta prueba. Este cassette que viene tanto para detectar el antígeno NS1 y los anticuerpos tanto IgG como IgM. Pero en sí, desde el punto de vista del laboratorio clínico, para saber si es un dengue complicado o un dengue con signos de alarma, puede existir ciertas anormalidades hematológicas que se pueden evidenciar en una biometría hemática. Es muy importante mencionar que dentro del primer día o segundo día, la biometría puede comportarse normal, aunque tengas dengue. Por eso es importante hacer un seguimiento a las personas que se sospeche de dengue o que tengan dengue, porque en muchos casos las plaquetas, el hematócrito y los glóbulos blancos pueden presentarse normales, pero al cabo de dos o tres días, estos valores pueden alterarse drásticamente. El parámetro número uno en la biometría hemática que debemos tener muy en cuenta es los niveles de hematócrito. Cuando un nivel de hematócrito está por encima de 55, nos está dando un mal pronóstico de la enfermedad del dengue como tal. ¿Por qué? Porque nos está indicando una extravasación del plasma. No olvidemos que el dengue se puede dar una hiperinflamación mediada por tema mononuclear fagocítico, va a estar en juego muchas interleucinas, el interferon alfa, factor de necrosis tumoral. Todas estas sustancias van a provocar la permeabilidad capilar y por ende va a haber fuga del plasma o de la parte líquida a los tejidos. Por eso puede haber derrame pleural, puede haber dolor abdominal y en los casos graves de dengue pueden manifestarse con síntomas como típicos de una gastroenteritis. Por eso, sobre todo en los brotes de dengue, yo no estoy de acuerdo, piden también aglutinaciones febriles. No olvidemos que estos reactivos pueden reaccionar con anticuerpos pasados y no están diferenciando entre una enfermedad actual de una enfermedad pasada. Por lo tanto, no se debería pedir aglutinaciones febriles en brotes de dengue porque más pueden disfrazar el verdadero diagnóstico y complicar a los pacientes. O la educación respecto al dengue para los pacientes juega un papel sumamente importante para evitar complicaciones del mismo. Deben identificar cuáles son las sintomatologías del dengue, que es dolor de cabeza, dolor intensa de la parte retroocular, dolor en las articulaciones, sobre todo dolor en los huesos, malestar general, fiebre alta, por encima de 40, una fiebre intensa. Si presentas todos estos signos y síntomas, acudir a tu médico de confianza o acudir a cualquier centro de salud. Lo peor que puedes hacer es automedicarte. Es decir, si el año pasado me dio infección del dengue por el serotipo 1 y en este año me da una infección de dengue por el mismo serotipo, no habría ningún problema. Más bien, la inmunidad pasada o las células de memoria jugarían un papel a favor del paciente. Pero no ocurre lo mismo cuando el año pasado me infecté de dengue con el serotipo 1 y este año me vuelve a dar dengue pero con un serotipo diferente, por ejemplo, el serotipo 3. Aquí las células de memoria van a producir gran cantidad de anticuerpos anticuerpos no neutralizantes, anticuerpos que no van a jugar un papel a favor del paciente para defenderlo de la infección. Más bien, pueden provocar una hiperinflamación mediada por interleucinas y todas las sustancias que se ven involucradas. Las células del sistema mononuclear fagocítico se ven estimuladas y por ende va a haber una hiperinflamación, van a provocar permeabilidad capilar y va a haber fuga de plasma. Esto en los casos de dengue con signos de alarma. Por eso, el hematócrito tiene que tomar muy en cuenta en la biometría hemática.